Mujer, donde tú estés, escúchame La pena que estoy sufriendo es por tu amor Me sufro por tu cariño sinceramente Si es una pena que mata mi corazón Solo ha quedado mi soledad ¿Por qué, si ya no vuelves, te iré a buscar? Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Y échale, coyote Solo ha quedado mi soledad Porque, si ya no vuelves, te iré a buscar Te buscaré muy triste por todo el mundo Hasta que tu cariño pueda alcanzar Y seguimos con los boleros Y esa es para ti Chiquilla Y ella de coyote Compadrito Jerry Zarape ¿Dónde el sabor? Audricina Ventura Al sabor de mujeres, compadre La dicha La dicha que yo traigo dentro del corazón Es de un amor tan grande que quiero compasión Hoy me encontré el cariño que hace tiempo me faltó Una mujer que me diera su calor Choy, qué feliz me encuentro, sinceramente, rocí contigo Que lo sepa la que dices, cuánto te quiero, cariño mío Si un día me voy de aquí, aunque me conocí Destinado rápido Por el que te quiero Por el que le suena Dulce mujer Si tú supieras Bueno, no puedo, no puedo, no puedo, gracias ¡Échale coyote! ¡Oh! ¡Oh! Yo dije feliz me encuentro, sinceramente, rocí contigo Que lo sepa la que dices, cuánto te quiero, cariño mío Si un día me voy de aquí, aunque me conocí Por el que te quiero, por el que le suena Dulce mujer Porque te quiero, por el que le suena Dulce mujer Fuerte los aplausos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!